Espacio asignado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Creamos una nueva cultura del trabajo. Creamos una casa para cada familia. Somos la nueva democracia cristiana. Lista 19, Compromiso Federal 9018, Concejal Ciudad de Rosario, Viviana Wilbils y Ciseldin Olfo. Espacio asignado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Obra Pública. ¿Sabes quién es el candidato que más conoce los servicios y las obras públicas que necesita la ciudad? Porque ya las realizó. El futuro tiene memoria. Héctor Tigre Caballero, Concejal. Lista número 21, Frente para la Victoria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es la primera de la tarde por Radio 2. Llámanos que salís al aire y nos contás lo que pasa en tu barrio, en tu localidad de la zona. Si uno tiene ganas de sol, bueno, cuestión de ánimo. Hora 14, 36 minutos, la hora de las noticias de la tarde. Todos los días, los títulos del programa. Espacio gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hace algunos años, los santafesinos decidimos cambiar. Cambiar a escampados por escuelas. Cambiar años de abandono por obras y esperanzas. Cambiar un montón de promesas, tantas veces escuchadas por hospitales y centros de salud. Entre todos, decidimos cambiar. Con trabajo. Con participación. Sin corrupción. El poder de un país normal está en cambiarle la vida a la gente. En Santa Fe, Biner, Barleta, Siciliani, Haftin, Copes, Diputados Nacionales, Frente Progresista, Cívico y Social. Lista 502. Espacio gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Juan era mi papá, peronista y albañil. Lucía mi mamá, radical y cocinera. Crecí en un barrio donde a la tarde la gente tomaba mate en la calle. E iba a una escuela que no hacía paro. Queremos volver a esos tiempos. Unite. Todos queremos lo mismo. Unite, lista 501. José Bonacci, Diputado Nacional por Santa Fe. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y me fui.